Este es el espacio en donde le rendimos homenaje todos los días a aquellos que se la rifan por México, a todos esos mexicanos y mexicanas que finalmente lo que hacen es rifársela incluso por los que tienen miedo, un trauma. Y bueno, ¿quién no le tiene miedo a las inyecciones? Ponga mucha atención, nuestra rifada del día ha creado un dispositivo para poder inyectar sin la necesidad de utilizar agujas. Creo que el papel de la ciencia es mejorar la calidad de vida, tanto de los seres humanos como de los seres vivos en general. Mi nombre es Carla y soy estudiante de doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en el Estado de Puebla. ¿Qué es lo que nosotros estamos desarrollando? Otro beneficio también es que esto reduce el dolor del paciente. Hasta el momento es un prototipo, me gustaría verlo precisamente de una manera social. Por ejemplo, en campañas de vacunación, con un solo dispositivo se podría inyectar a varias personas y eso reduciría los costos. Creo que lo que me apasiona es todo el proceso que lleva a desarrollar algo científicamente y ver cómo ese proceso que es muy lento y que a veces también suele ser frustrante, pues va teniendo fruto. Se motiva para seguir más allá, para seguir haciendo más experimentos, seguir buscando, seguir mejorando.